¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Lo que vamos a ver hoy va a ser maquillaje de rostro, vamos a hacer mi rutina tal cual la hago cuando me voy a maquillar antes de un video. Pero la diferencia aquí es que se los voy a enseñar como para la vida real. Hice una encuesta en Instagram, muchos de ustedes me contestaron que siguen un tutorial al pie de la letra. Entonces, algo que deben aprender y que deben de tomar en cuenta es que no siempre lo que vemos en línea es aplicable para la vida real. ¿Por qué? Cuando yo estoy aquí sentadita, yo tengo un aro de luz aquí, tengo una cámara, es diferente cómo se ve en cámara, cómo se ve en vida real. Entonces, usualmente nos cargamos un poquito más la mano porque la luz, la cámara, diferentes escenarios como que pueden absorber, chupar color. Entonces, tenemos que poner de más para que se pueda apreciar en cámara. Sin embargo, si estás enfrente de alguien con esa misma cantidad de maquillaje, a lo mejor es de que, híjole, se te pasó la mano, se te ve ahí la plástota de maquillaje. Entonces, hoy les voy a enseñar que no todo lo que ven en redes sociales es utilizable para la vida real. Primero que nada, algo que les recomiendo es empezar con su rostro limpio. Es decir, te levantaste, a lo mejor te bañaste en la noche, no te quieres bañar ahorita. O solo te vas a lavar el cuerpo, pero no te vas a mojar acá. De igual manera, lávate el rostro. Es normal y natural que nuestro rostro, nuestra piel, esté haciendo grasita. Es una capa natural de protección de la piel, la grasita. Entonces, límpiate el rostro para eliminar esa grasita del día anterior o del transcurso del día, porque a lo mejor te levantas hasta las 7 de la mañana y ya es mediodía y apenas te vas a maquillar. Entonces, ya hiciste grasita. Hay que empezar con el rostro limpio, ¿sale? Después de aquí lo que podemos usar es un tonificante, como agua de rosas, tonificante tal cual, o puede ser incluso fijador de maquillaje. Esto es para regular nuestro pH. Y lo que va a hacer al regular nuestro pH es que si somos de piel muy seca, a lo mejor ya no va a estar tan seca. Si somos de piel grasa, a lo mejor ya no va a estar tan grasa, ¿sí? Entonces yo voy a estar usando un poquito de fijador de maquillaje. Este es de Color Tone. Un remedio muy, muy económico que les puedo recomendar es agua mineral. Agua mineral ya sea en un trapito, en un pad de algodón, en un spray. Te pones un poquito de agua mineral, esperas tantito y listo. Después de aquí, primer. Tengo que usar primer, depende de cada quien. Yo del día al día no uso primer, pero cuando quiero que me dure un poquito más, sí. Hoy, por ejemplo, está haciendo mucho calor en Monterrey y tengo vueltas, tengo pendientes que hacer en la calle. Y sí quiero que me dure un poquito más el maquillaje. Entonces sí voy a usar primer. Este es de Jordana Prime No Pores. Este supone que nos ayuda a rellenar nuestros poros y da un efecto un poco más mate. Hay diferentes tipos de primers. Hay para matificar, hay para humectar, hay para rellenar poros. Busca el que sea más adecuado para tu tipo de piel. No es necesario echarte el primer directo en la cara, desperdicias mucho producto. Yo lo que hago es que lo pongo en la parte trasera de mi mano y con mis deditos lo empiezo a aplicar y a difuminar. Lo voy a poner solo en mi área problemática, que es mi zona T. Y vamos a dar un poquito de tiempo a que absorbe. Después de aquí voy a aplicar base de maquillaje. Esta es Maybelline Fit Me en el tono 120 Classic Ivory. Este es el Mate Poreless. Esta la verdad la súper recomiendo. Es muy ligera, es muy líquida. Es de cobertura media, pero ayuda mucho a disimular los poritos. Y en esta parte de aquí yo tengo poros muy muy visibles. Entonces a mí me ayudaba bastante. Tampoco es necesario que te lo pongas directo en la cara. Entonces lo podemos aplicar en la parte trasera de nuestra mano. Esta es muy líquida, te hagan cuidado. Y si te hace falta producto, siempre puedes agregar más. Pero hay un tema en el que si pones mucho, no lo puedes quitar. Entonces te quedas con una mega plasta de maquillaje y no se ve bonito. Aparte que se te puede caer a la ropa y todo, no tienes tanto control cuando te echas directo en la cara. Odio, odio que se echen el producto directo en la cara, ¿verdad? Y esto lo hacemos porque es lo que vemos en redes sociales. Y no tiene que ser así siempre. Yo lo aplico en la parte trasera de mi mano y después lo distribuyo de la manera más uniforme que pueda. A puntitos en todo mi rostro y de aquí difumino. A mí en lo personal me gusta mi base de cortura media. En general mi maquillaje me gusta un poco más natural. Porque siento que como que sigues siendo tú, pero un poquito mejor. Una mejor versión de ti misma, no pareces otra persona. A mí por ejemplo no me gusta tener los labios con maquillaje. Mis labios son un poco resecos. Entonces siento que si me pongo maquillaje y luego labial y así, como que no se vea bonito. Entonces elimino el maquillaje de mis labios y pongo un humectante. Después de aquí yo hago mis cejas. Realmente para mis cejas no hago mucho. Simplemente sigo la forma que tengo. Relleno un poquito. Alargo hacia adentro, alargo hacia afuera. Es todo lo que hago. Para mis cejas uso esta pomada que es de Ardell. Es Brow Pomade en el tono Dark Brown. La realidad es que tampoco me gustan las cejas como muy perfectas. Siento que a veces se ve bonito dependiendo de la foto. Pero como que en persona que estén como tan rectas. O que se vea la línea aquí abajito donde mucha gente primero limpia con corrector para definir el área. Que no está mal. No está mal que definas el área primero para que más o menos estén simétricas. Pero que estén así como sumamente simétricas. Y que se vea la raya ahí. A mí en lo personal no me gusta. Siento que no se ve natural. Digo nada de esto es natural. Obviamente me estoy poniendo maquillaje. Pero pues entre más natural siento que se ve más bonito. Si trato de dejarlas lo más parecido posible. Pero no me estreso si no quedan exactamente igual. Para sellar las cejitas y que se mantengan los vellitos en su lugar. Uso este gel de cejas de Ellie Color que se llama Browie Wauie. Y este es el tono Universal Taupe. O Taupe. No sé cómo se pronuncia esa palabra. Esto también me ayuda a dar un poquito de color en mis vellitos. Y me hace ver un poquito más cejona. Que pues bueno yo sí necesito más ceja. Pero a lo mejor tú tienes suficiente ceja. Y solo poniendo un poquito de color está bien. O solo limpiando el área. O solo agregando un poco de gel. No necesitas hacer exactamente todo lo que ves en redes sociales. Tienes que adaptarlo a ti, a tus necesidades. Después de aquí lo que hago es corrector. El corrector sí me gusta tenerlo un poco claro. Esa es una preferencia personal. Pero no necesitas hacer blanco. Puede ser de tu tono de piel. O incluso uno o dos tonos más abajo. Esto para iluminar un poco el área. Nos va a ayudar a tapar ojeritas. A iluminar esta área. Que toda la atención esté en el centro del rostro. ¿Es necesario hacer las correcciones de color? O sea ponerte el corrector naranja verde por toda la cara. No. Al menos que tengas un problema muy severo de acné. Que estés como muy rojita. Que tengas rosácea. Que estés como muy rosita del rostro. O que tengas una ojera muy muy marcada. No es necesario estarte poniendo naranja y verde por toda la cara. Yo tengo ojerita en esta parte de aquí. Y con mi base de maquillaje y mi corrector es más que suficiente. No soy muy buena modelo de ojera. Pero hay muchas personas que tienen muchas ojeras. Y simplemente con su base y su corrector es más que suficiente. Recuerda. Entre más producto te pongas. Más capas vas a tener. Menos natural se va a ver. A lo mejor va a ser menos cómodo. Suponiendo que eres regia. Tú sabes el calor que está haciendo ahorita. Imagínate tener capas y capas y capas de maquillaje. Se te cae. Se te derrite la cara. Para corrector voy a estar usando este de Morphe Fluidity. En el tono C121. No. C125. Tampoco es necesario que te hagas el triángulo y te rellenes. Un puntito aquí. A lo mejor bajamos tantito. Estoy haciendo puntitos solamente. Pero aquí es donde quiero mi mayor concentración de color. Porque ahí es donde tengo mi ojerita. A lo mejor un puntito acá atrás. Para alcanzar a difuminar bien. Y listo. No es necesario hacerte el mega triángulo. Les voy a decir por qué. El producto está hecho para difuminarse. ¿Ok? Entonces, si tú aplicas corrector en toda el área. ¿En dónde lo vas a difuminar? Solo lo vas a dejar ahí en su lugar. No se difumina. Se ve la plaza. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos difuminar ese producto. Queremos que haya esa cobertura. Pero que tu piel todavía tenga oportunidad de absorberlo. Y nuevamente, menos es más. Si tú crees de... Ay, híjole, me faltó un poquito de cobertura aquí. Agregas un poquito. Es más fácil agregar producto que quitar. Si ven cómo a pesar de lo poquito que puse, se ve tan iluminado mi rostro. Después de aquí, vamos a sellar. ¿Es necesario hacer el baking? No. Lo que sí es necesario es sellar nada más. Pero no es necesario tener una capa gigantesca de polvo. El área aquí en los ojos es muy sensible. Se puede resecar con muchísima facilidad. Entonces, no es necesario agregar más textura al rostro. Voy a estar utilizando un poquito de Cori Airspawn. Este es sin color. Es traslucido. Voy a tomar un poquito con una brocha para polvos grandecita. Sacudo el exceso. Voltea hacia arriba. Y si tienes acumulación de producto, difuminalo. Antes de aplicar el polvo. Para que se borre esa rayita y no lo selles. Entonces, una vez que ya lo difuminamos, sellamos. Y yo, por ejemplo, sello solo mi zona T. No sello todo mi rostro. Mi tipo de piel no lo requiere. Pero si eres de piel muy grasa, a lo mejor sí es necesario sellar todo el rostro. Sacudo algún exceso que tenga de piel. De polvito y listo. No es necesario agregar mucho. Después de aquí lo que hago es mi bronzer. ¿Cuál es la diferencia de hacer el bronzer con corrector o con polvo? La durabilidad. Si tú pones polvo, a lo mejor se puede caer muy rápido como el rubor. Porque está como que solo arriba de la piel. Pero si tú pones corrector, tu piel lo puede absorber. Y a lo mejor como que es parte de... No está solo por encimita. Sin embargo, aquí pues ya depende de gustos de cada quien. Yo soy muy como de ganas. Hay veces que tengo ganas de hacerlo con corrector. Hay veces que tengo ganas de hacerlo con polvo. Hoy tengo ganas de hacerlo con polvo. Porque no me quiero sentir muy pesada. Para mi bronzer voy a estar utilizando esta paletita contorneadora de Bisú. Que es la 03, bronceado a oscuro. Y voy a utilizar una mezcla de estos dos de en medio. Tu bronzer también tiene que ser uno o dos tonos un poquito más oscuros que el tono de tu piel. Diferencia entre bronzer y contour. Normalmente nosotros llamamos al bronzer contour. Pero no. El contour es para contornear el rostro. Para dar sombras. Esto es lo que nos hace la cara como muy afilada. O la quijada muy afilada. Pero son tonos más grisáceos. Una sombra no es color cafecito. Una sombra es oscura. ¿Verdad? Gris, negra. Eso es un contour. Y lo que hacemos normalmente ya sea con corrector o con polvos. Es el bronzer. Porque nos da calidez al rostro. Si nos da definición también. Lo aplicamos en lugares estratégicos. Por favor, por favor, por favor. Difuminen bien. Difuminen bien su contour, su bronzer, su lo que sea. Su corrector, su polvo. Difuminenlo bien. Eso de que tengan una raya, por más flacas que se quieran ver de la cara. Una raya en la vida real, no se ve bonito ya. Estoy de acuerdo en que a lo mejor defines el área. Por ejemplo, de aquí hacia abajo no lo voy a poner. Estamos definiendo el área. Pero no es una raya completamente recta. Difumino. ¿Sí? Porque quiero que se vayan viendo las diferentes tonalidades en mi rostro. Últimamente he usado mi bronzer hasta mis manzanillas en mis mejillas y en mi nariz. Porque ando muy en la onda de mucho rubor y mucho bronzer. Pero esto es por una tendencia de las e-girls. Tampoco hago contour de nariz ni bronzer de nariz. Simplemente doy un poquito de color. Lo mismo para la barbilla. Por más sin papada que queremos estar, hay que difuminarlo muy bien. Después de aquí voy a aplicar rubor. Esto también ya depende de gustos. Hay gente que no le gusta usar rubor. A mí sí me gusta usar rubor. Y me gusta usar mucho rubor. Para rubor voy a estar utilizando este color ton. Es el tono 06 terracota. Nuevamente, ya depende de gustos. Si a lo mejor quieres usar tu bronzer como rubor de la misma manera que lo hice yo, a lo mejor no es necesario que utilices rubor. Pero ahorita hay una moda que te pones mucho rubor y se ve súper cute. Y los filtros de Instagram están así. Entonces, por eso estoy poniendo mucho rubor. Hoy no es sobre dónde aplicar, sobre qué herramientas, sino cuánto. A lo mejor es necesario, a lo mejor no es necesario. Y por último, el iluminador. El iluminador es un producto que llegó para quedarse. Si se acuerdan por ahí del 2000 o 2005, por ahí todo era como muy mate. O sea, era que si está mate, tu maquillaje está excelente. Guácala algo que brille. Pero ya como que del 2010 para acá, o igual y un poquito antes, empezó como que el iluminador. Y qué onda, se ve como glowy y brilla así, que traes en la cara. Entonces, el iluminador se volvió como un producto básico en tu kit de maquillaje. Nada más que aquí también hay veces que aplicamos mucho o no difuminamos bien. Y se termina viendo una línea nada más metálica o del color que sea. Y a lo mejor no se ve tan cute. Lo que me gusta del iluminador es que nos ayuda. O sea, después de todo el maquillaje que ya nos pusimos, base, polvos, rubor y toda la cosa que ya nos pusimos, el iluminador nos ayuda a traer como que esa vida otra vez a la piel. Que se vea como fresca, saludable, como que brilla así, te besa el sol, ese tipo de cosas. Siento que es algo muy bonito si lo aplicamos ligero y en los lugares correctos. Porque si lo aplicamos en lugares incorrectos, como aquí, va a parecer grasa. Y eso no se ve bonito. Para iluminador voy a estar utilizando este de BYS, que es Santa Mónica. Este se ha vuelto uno de mis favoritos, la neta. Está muy potente. Y necesitas muy poquito producto para que se vea muy bonito. Entonces, por ejemplo, si ven toda esta área de aquí, a mí me rebota la luz. Aquí también, se ve muy claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el iluminador? El iluminador refleja la luz, por eso brilla. ¿Dónde lo queremos aplicar? En donde la luz rebote naturalmente de tu piel. Si lo aplicamos en esos lugares, se va a ver más natural aún. Aparte de que estamos poniendo poquito, lo estamos difuminando y lo que tú quieras, si lo aplicamos donde nuestra piel está recibiendo la luz, se ve más natural aún. Entonces, yo voy a aplicar en esta área y lo voy a traer hasta acá, porque hasta acá se me reflejaba la luz. Pero lo voy a subir un poquito a mi cien y a mi huesito de la ceja. Y aparte, estoy difuminando, no estoy dejando nada más una raya. Y al momento de difuminarlo, pues se ve como un poquito más natural, como que, hey, ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿Qué bonito? ¿Qué es? Se ve muy cute. Un lugar donde me gusta mucho poner iluminador es al principio de mi tabique de la nariz. Siento que es un lugar como muy clave para que todo se vea, pues, cute, uniforme. No me gusta poner tanto en la punta de mi nariz, mucha gente lo hace. Pero yo tengo la nariz como de pompis de bebé, como partidita de aquí. Entonces, si pongo iluminador ahí, como que acentúo esta parte. Y, pues, si está bonita mi nariz, así como que, ay, tienes pompis. Pero, como que no quiero que llame demasiado la atención. Ahora, el iluminador atrae la mirada hacia esos lugares. No tienes que ponerlo en todos los lugares que se ponen las modelos de Instagram y las modelos de Pinterest o las influencers. Tú utilízalo en donde a ti te beneficie. Tienes que conocer tu rostro. Te ves todos los días, te maquillas todos los días. Tú tienes que saber qué te gusta y qué no te gusta. Las partes que te gustan hay que acentuarlas. Llamar la atención ahí. Con iluminador, con corrector. A lo mejor te gustan mucho tus labios. Labios rojos. ¿Sí me explico? El último lugar donde me voy a poner es en el arco de cupido. Porque me ayuda a resaltar un poquito mis labios. Tengo los labios muy, muy pequeñitos. Y me lo pongo antes de mi labial para que mi labial pueda pasar por encima. Y no se vea como si hubiera tomado leche. Y por último, o sea, esto ya fue todo lo del rostro. Pero, último paso, podemos sellar con fijador de maquillaje. Esto también es opcional si quieres que te dure mucho. Realmente, el fijador de maquillaje no va a ser mucho por tu maquillaje. Más que dejarlo en su lugar la mayor parte del tiempo posible. Y a lo mejor, no es necesario que te pongas medio bote. Unos cuantos sprays, nada más para que cubra bien tu rostro, es más que suficiente. Recuerden no estarse tocando el rostro para que dure más tu maquillaje. Que se quede ahí en su lugar. Ahorita con el cubrebocas sé que es un poco complicado. Pero puedes tratar de mantenerlo así como... Me llevó 40 minutos, oigan, no me toquen la cara. En fin, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya servido. Sé que estuvo un poquito cargado de información. Si tienen alguna otra duda, algo que no haya mencionado, o algo que quieren que les explique, no olviden dejarlo en los comentarios, o mandarme un inbox, o mandarme un DM. Aquí voy a estar revisándolos. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba, y seguirme en todas mis redes sociales, como Liz Guajardo en mi web, en Facebook, Instagram, Twitter, y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.